Y la pandemia es un libro que sacamos y editamos junto a Rey Naranjo y pues por supuesto la Fundación Razón Pública es un libro realmente muy distinto porque no se encarga de dar un cuento histórico sino que analiza la historia y un poco lo que vamos a tener hoy aquí es un análisis muy claro de lo que ha pasado en la historia colombiana el momento histórico en el que estamos en este momento y lo que podemos esperar de aquí a unos años entonces les cedo la palabra a Carolina Rey de Rey Naranjo para que presente a los dos ilustres invitados Hola, buenas noches Bueno, pues sí, para Rey Naranjo también es un gusto estar acá presentando este libro precisamente por la, digamos, la coyuntura política del país y bueno, para ya dejarlos en materia, pues tenemos acá a Hernando Gómez Buendía doctor del libro, académico, periodista y director de Razón Pública Alejandro Gaviria, también economista y periodista, académico, perdón y pues el rector de la Universidad de Los Ángeles y ex candidato de presidencia y a Mario Jocic, el editor del libro quien pues en la cabeza del libro y ha acompañado todo este proceso junto a Hernando entonces pues muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias a todos y a todas y bienvenidos buenas noches a todos les agradecemos su presencia aquí entonces la audiencia de WIC vuelvo a empezar buenas noches a todos gracias por estar aquí ya sabemos que la ciudad es difícil hoy es un jueves las 7 de la noche no es precisamente el horario más tranquilo para moverse entre la ciudad de modo que apreciamos mucho la presencia de ustedes aquí en el gimnasio moderno al que de paso le agradecemos la hospitalidad que siempre tiene con todos los intelectuales y con las discusiones intelectuales Hernando empezó a escribir este libro hace como aproximadamente 3 años o toda la vida porque al comienzo del libro se dice esto es el resumen de toda una vida sin embargo aprovechó mucho el 2020 primer año de la pandemia y también el 2021 para ponerle punto final al libro para hacer la edición que fue una edición larga, dispendiosa es un libro de 800 páginas y en un sentido acotado yo les podría decir que esto entre la independencia y la pandemia es una historia de Colombia o mejor ya discutiremos sobre eso una interpretación de la historia de Colombia quiero arrancar preguntándoles a Hernando y Alejandro un detalle que me parece a mí que excede la simple curiosidad bibliográfica y es que en los últimos 15, 20 años se han publicado 11 historias de Colombia antes, pasaba mucho tiempo antes de que hubiera una historia de Colombia hay algunos clásicos de eso pero me sorprende no solo el número sino sobre todo que las historias de Colombia se han convertido en un género editorial muy exitoso en el mercado el ejemplo más representativo de esto es la historia de Colombia de Jorge Orlando Melo que ya va superando los 60 mil ejemplares vendidos eso nunca antes había pasado en la historia colombiana de modo que quiero que arranquemos por ahí Hernando, Alejandro ¿por qué la gente está leyendo tanto libros de historia o interpretaciones de la historia colombiana en este momento? Bueno, muy buenas noches a todos y todas Hernando, muchas gracias por la invitación Mario, gusto volver a encontrarnos antes de tratar de responder a la pregunta Mario yo quisiera decir tres o cuatro cosas sobre el libro unas notas que tomé este es un libro que yo lo llamé ambicioso lo quiero llamar totalizante es un libro que combina en mi opinión el rigor analítico y algo que yo comparto contigo Hernando es cierta manía pedagógica a mí también me gustan mucho las enumeraciones quienes han leído el libro quienes lo vayan a leer se encontrarán que Hernando dice uno, dos, tres y cuatro uno, dos y tres tiene esa manía le gusta la síntesis le gusta la interpretación le gusta coger los hechos de la historia y meterlos en algún marco lleno de interpretaciones es un libro polémico es un libro que no le teme a las interpretaciones mucho menos pulvoso en el buen sentido por eso es un libro interesante es un libro que va a ser leído muchas veces es un libro si se quiere también enciclopédico yo creo que la lectura que yo recondiendo es leer las primeras cincuenta y cuatro páginas si mal no recuerdo donde se presentan las tesis principales y después abrirlo en cualquier parte y meterse en la mente de Hernando la pregunta Mario, yo creo que la pregunta tiene tal vez dos partes especulativamente yo creo que por algún tiempo Colombia adoleció de buenos libros de historia entonces yo creo que teníamos un vacío un vacío que se llenó de manera acelerada entonces yo creo que hay algo de eso hay algo de intentos diversos algunos más exitosos que otros de llenar el vacío de historias de Colombia pero también yo creo que ese interés por la historia tiene que ver con el momento del mundo de alguna manera la historia se está volviendo relevante políticamente en este mundo polarizado donde se tratan las diferentes ideologías es interpretar la realidad la historia es muy importante y yo creo que hay un interés renovado por la historia que tiene que ver con el momento del mundo complejo que estamos viviendo yo creo que ese interés por los libros de historia no solamente es en Colombia yo creo que es más o menos universal antes de que empezáramos la charla estábamos los tres conversando y yo pregunté un poco retóricamente quién hoy en día se lee por ejemplo los grandes conflictos de nuestra historia de Indalés que fue un libro clásico en una época y de pronto me dice Hernando yo evidentemente cuando edité este libro pues me di cuenta que Hernando no sólo había leído ese sino todas las historias anteriores de Colombia porque sentiste la necesidad de que tú tenías que escribir tu propia versión de la historia de Colombia muchísimas gracias primero a ustedes por la magnitud de acompañarnos en esta noche y por supuesto a Alejandro que ha tenido la generosidad a pesar de la generosidad que está con todo estaba expresando mi actitud a ustedes por su presencia a Alejandro a Mario por la generosidad de acompañarnos y bueno les agradezco mucho pero yo a ver creo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Alejandro el ejemplo es la inversión de Rusia a Ucrania esa es una pelea sobre la interpretación de la historia lo que hay ahí es la versión de Putin de la historia y la versión digamos de los ucranianos de la historia y es por eso Putin se dedicó toda la pandemia a leer la historia eso es muy interesante entonces estoy completamente de acuerdo la historia tiene un sentido político enorme y tal vez para contestar una pregunta en mi propia vida pues yo no soy historiador de profesión yo tengo otros titulos universitarios yo no soy historiador de profesión y como tal vez algunos saben yo he escrito sobre muchas cosas mal seguramente pero sobre muchas cosas pero con el paso de los años en Panamico Silva fui llegando al descubrimiento de que la historia lo explica todo y que la única explicación salvo tal vez por las matemáticas la única explicación de todo es la historia eso vale para la física la única explicación de la ley de la física es el Big Bang vale para la biología vale para la cultura la única manera de entender una obra de Arpes en relación con las zonas anteriores y es una convicción para mí un gran descubrimiento intelectual es decir la historia es todo no es que sea una explicación es que todo lo explica la historia y lo que no explica la historia no tiene explicación eso vale para la vida de uno vale para las sociedades etcétera fue este descubrimiento para mí maravilloso el libro fue muy trabajoso pero me divertí mucho escribirlo porque fue ese descubrimiento segunda cosa que con la edad llegué a creer y afirmo con mucha seriedad en esa confusión de mi vida pues yo estudié bastante lógica de la ciencia filosofía de la ciencia hasta enseñé y tengo víctimas todavía que fueron alumnos olvidos de metodología y teoría de la ciencia y teoría de conocimiento y esas cosas y también llegué a otra conclusión es que la ciencia es la mejor explicación disponible del conjunto de hechos comprobados que la síntesis neoclásica en física la síntesis actual en física es la mejor explicación que se le ha ocurrido a los especialistas sobre una cantidad de cosas rarísimas la explicación es rarísima pero es la mejor explicación que hay digo esas dos cosas porque yo en mi propia escala ¿por qué llega la historia y qué trata de hacer este libro de historia? pues eso de tratar de entender a Colombia por eso es mi libro amicioso tratar de entenderla partiendo de la base que es su única explicación en la historia y tratar de dar una explicación que son interpretaciones por eso esto no es una historia efectivamente es una historia interpretada de Colombia yo el desafío que me puse como traté de escribirlo y por eso fue tan divertido y tan largo y tan interesante es ¿cuál es la mejor explicación que a mí se me ocurre de todos los hechos? ¿cuál es la mejor explicación de la guerrilla o del siglo XIX o del papel de la iglesia católica o del desarrollo económico de Colombia o del paro nacional del año pasado? ¿cuál es la mejor explicación? yo lo que sugiero es que haya un intento de interpretación que yo creo que es coherente ¿qué pasó con los narcotraficantes en Colombia? yo trato de decir estos son los hechos para estudiar el libro Mario contestando por tu pregunta claro yo lo largo de la vida porque me había formado muchos prejuicios sobre muchas cosas unas que viví y otras que leí entonces cuando me puse escribir esta historia y dije bueno ¿hace el trabajo que he hecho? voy a volver a leer con mucho cuidado los distintos pedidos fue un trabajo muy largo muy largo realmente es un trabajo pues diva voy a volver a leer cuáles fueron los hechos cuáles son las estadísticas qué es lo que dice qué fue lo que dio Vindalesio qué fue lo que dijo Fernando qué fue lo que dijo Malcolm G es decir muchos historiadores y lo que yo trato de hacer en el libro es decir bueno con todas las interpretaciones cuál es la mejor interpretación qué fue lo que pasó en la constituyente del 91 cuál es la historia real cómo fueron los hechos yo el café eso fue el esfuerzo entonces yo creo que sí es muy interesante la conversación histórica como yo una discusión muy seria en la historia es para mí y como digo no soy historiador pero la historia no es simplemente una curiosidad no se hace la diferencia la historia no es una gran para decirme no hablar tanto una frase de duda que a mí me impresiona mucho y que creo que es muy sabia dice si quieres entender el presente mira el pasado si quieres ver el futuro mira el presente sí es contundente es muy difícil claro ver el futuro es muy difícil entender el pasado pero ese es el esfuerzo si lo cumplió o no por supuesto que no claro que el libro está con su intención efectivamente es polémico y la idea es que el libro sirva para estimular la reflexión ojalá se lea ojalá se controverse con argumentos y con razones porque ese es el propósito en este libro en este libro hay algunas grandes teorías que sirven como armazón de soporte a todo lo que se cuenta en sus casi 800 páginas y hay una que me parece que nos lleva directamente al presentar hay un capítulo que se llama Hacia el orden conservador y en él Hernando Ojo explica con mucho detalle su teoría de por qué Colombia es un país en el cual en efecto ha habido modernidad pero es una modernidad de signo conservador estamos en un momento en que se palpa en el aire la necesidad de cambio la gente está pidiendo un cambio ahora qué significa ese cambio y cómo es condicionado por ese orden conservador que tú mencionas ya es materia de amplia discusión les pregunto eso ¿por qué en Colombia ese orden conservador sigue teniendo hasta el día de hoy tanto peso y que pudiéramos esperar hacia el futuro o si lo quieren de otra manera ¿cuál sería el signo de ese cambio? ¿es una reforma? ¿es una revolución? ¿es un salto al vacío? a mí me parece interesante porque en el libro hay como dos miradas simultáneas de lo que ha sido la historia de Colombia una dice de un lado tenemos esta crónica ruidosa de la política donde tenemos las elecciones y la violencia de otro lado de manera muy invisible está esta construcción del Estado y esa construcción del Estado es de alguna manera conservadora es incremental está basada en la formación de consensos en cada momento ha tenido continuidad o tuvo durante el siglo XX continuidad independientemente de quién gobernaba conectándonos con el presente yo quisiera no sé si todos lo vieron que pensáramos un poco en el mapa de las elecciones del domingo y si ustedes ven ese centro de Colombia que no votó por Gustavo Petro donde tenemos la Colombia de la costa pacífica y la Colombia de la costa caribe donde gana Gustavo Petro ese centro de Colombia sigue siendo mucho y yo creo que hoy hay una tensión en Colombia entre ese deseo de cambio pero una buena parte de los ciudadanos que dicen y creen que en Colombia también hay algo que cuidar y voy a hablar también como político cuando yo entro a la política yo digo bueno en el fondo yo voy a atender un puente entre una cosa y la otra y eso se llamaba o yo creo que se llamara el reformismo democrático pero es difícil María porque no sabemos muy bien qué es lo que quiere lo único que sabemos es que en la mente o en la mente de la mayoría de los colombianos quienes ejercen el poder hoy en día son indignos y eso lleva a este deseo de cambio que es heterogéneo que no podemos definir de una sola manera pero que tiene una geografía peculiar no es el mismo en toda Colombia y el centro de Colombia amarillo en el mapa que vimos todos el domingo sigue siendo conservado sigue pensando que tiene mucho que perder sigue de alguna manera con unas adhesiones políticas que nos devuelven a este pasado fue muy marcado también por la colonización antioqueña y por la creación de esa clase media rural que yo creo que modernizó Colombia pero que sigue siendo conservadora y las colonizaciones después tuvieron un ímpetu y una razón similar y eso sigue siendo no sé Hernando cómo conectar esto con este presente confuso y complejo que estamos viviendo bueno pero antes antes de que Hernando antes de que Hernando conteste déjenme decirle una cosa que todos la mayoría identifican a Hernando como un académico muy muy prestante pero mientras editábamos el libro él me contó muchas cuestiones de su pasado y Hernando varias veces ha fantaseado con escribir unas pequeñas memorias de su actividad como político en ejercicio porque Hernando también participó en campañas políticas conoció mucho digamos a notables del partido liberal en Colombia y él el título digamos por el momento de esas memorias sería cuando me mantequé para que ustedes un poco entiendan eso Hernando ¿cómo es la frase que tú citas famosa cuando definen el partido liberal y conservador ambos como conservadores que están en el libro? sobre ese comentario hay varias frases hay una frase enviándole como un octavo que fue el profesor y un octavo decía Colombia es un país conservador que vota liberal y es exactamente así mi profesor de derecho constitucional yo creo que era mazón yo creo que era mazón y era un gran tipo y nosotros teníamos 18 años y él decía muchachos en Colombia hay dos grandes partidos el gran partido conservador y el gran partido conservador pero efectivamente es un país conservador Alejandro yo creo que es muy interesante lo que han dicho es muy interesante y yo todavía en la historia esto estamos hablando del oriente de Colombia es decir del siglo de la colonia digo de Colombia estamos hablando la geografía política de Colombia ha consistido en que Bogotá Pamplona era el eje fundamental de Colombia durante la colonia y eso es y eso todavía sigue siendo conservador es muy interesante a pesar de que libertad de que otra cosa que leo en el libro es que la mayoría de los liberales de Colombia no han sido liberales por supuesto es decir el 99% de los liberales en Colombia no han sido liberales entonces Santander era radical pero liberal no y es muy interesante y Antioquia efectivamente es uno de los bastiones del orden conservador cuando tú miras la historia el peso de lo que significó la comunización antioquia y la formación del orden conservador entonces saludo eso porque uno de los primeros libros de Alejandro se llama La geografía del destino que es una frase famosa yo comparto eso en el sentido de que el peso de la geografía en la historia de Colombia y en el mundo es enorme y es sumamente importante entender la historia Hernando tú escribiste hace mucho tiempo no vi la frase en el libro perdón interrumpirte una frase que siempre se me tocaba en Colombia hay más geografía que historia así me parece un buen resumen de muchos de los argumentos que hay aquí así es para que se dé esa frase la dijo Hege con razón américa pero Colombia sigue siendo cierto ¿por qué? porque por ejemplo en el último tiempo digo yo el centro geopolítico del país se volvió desplazado hacia el oriente pero esta vez por la vida de la coca el petróleo los indígenas y el medio ambiente entonces mentalmente hay un descuadre entre la geografía y la historia de Colombia que es una cosa sumamente interesante bueno pero perdón el orden conservador es muy primero ¿qué es el orden conservador? porque el orden conservador significa que en efecto hasta la vida porque todos los presidentes de Colombia hemos tenido 118 bueno 118 completo con ustedes la importancia de que usted sería el primer presidente en la historia de Colombia que no viene del partido liberal del partido conservador de Colombia y esto es muy notable porque al final claro Iván Duque aunque no parezca viene del partido liberal viene del partido liberal claro raramente es hijo de liberal viene del liberal Álvaro Uribe y Rojas y Rojas Mirilla pues era conservador y además era militar y Nero el otro militar era liberal es decir todos los presidentes de Colombia vienen del partido liberal conservador es una explicación ahora pero en qué consiste el orden conservador el orden conservador como yo lo veo en el libro es básicamente primero una adhesión históricamente el orden conservador tiene tres pilares muy importantes que son la alianza neopolítica con Estados Unidos después de Panamá Colombia ha sido siempre el país más real a Estados Unidos en su historia después de Panamá siempre y eso pesa en Colombia la embajada no da golpes en Colombia la embajada ayuda a los elites en sus luchas de seguridad y controla el narcotráfico la historia del narcotráfico es bastante terrible en el libro entonces el primer pilar es el conservatismo colombiano es la alianza con Estados Unidos el segundo pilar es el café porque el café efectivamente permitió una modernización conservadora el café efectivamente permitió entrar a una clase media conservadora que es la columna vertebral digamos de la región antioqueña y a su vez el café tuvo una relación muy directa con algo que Alejandro conoce muy bien y que es muy importante de voto conservador que es que hemos sido el país con la economía más estable de América Latina durante todo el tiempo y eso se debe en parte a la diversificación y en parte a la política económica gradualista ortodoxa Colombia no ha tenido los desvaríos de inflacionarios o nada de eso Colombia es un país y eso es fundamental del orden conservador un tercer elemento del orden conservador es por supuesto la tradición colonial el paradigma colonial este es un país culturalmente conservador porque la colonia duró 325 años y la marca cultural de la colonia pues es esa la raza blanca superior la mujer tiene que estar sumisa al hombre la religión católica es la religión España es el modelo de progreso esos son los valores profundos que forman la Colombia y frente a esos valores de ese paradigma conservador la historia de Colombia es una serie de rebeliones de contrarrelatos digamos pero sigue siendo ese relato fundamental para entrar en la política de la actividad Rodolfo Hernández sigue encargando esos valores esa es la Colombia profunda entonces en ese sentido Colombia es un orden conservador sumamente interesante y además se ha modernizado el orden conservador lo mantuvieron la iglesia católica y los dos partidos se cayó la iglesia se cayó los dos partidos y aparecen otros mecanismos conservadores aparecen otras iglesias o aparece por ejemplo que eso no se ha observado la constitución del 91 fragmentó el poder en Colombia y si Petro gana señor entiéndase con el contador entiéndase con el alcalde de Tiraguitova entiéndase con los manzanillos de Caquetá porque el poder en Colombia la constitución lo fracturó entonces con esto lo que quiero decir es que el poder conservador y hermano que tú dices la institucionalización y la inagencia de la clase media que no se valora suficientemente la revolución de la mujer en Colombia la revolución más importante que tiene Colombia es la revolución de la mujer es la más importante desde luego yo trato de eso porque eso fue fundamental para crear una clase media urbana que apenas ahora está empezando a emerger esa clase media la clase media es ambivalente es conservadora porque tiene algo que perder esa es la clase media que no va a votar con Petro esa es la gente que Petro convió la gente que se mueve del susto que no solamente los rindos sino cualquiera que tenga la bicicleta porque dice que Petro le va a quitar la bicicleta para poner vano vueltas en el parque a los niños que se yo como que sea pero a mi si me parece Mario el tema de los conservadores fundamental para entender a Colombia después de Costa Rica somos el país más conservador de América Latina de lejos en mi opinión y lo que tiene en este momento me parece a mi es que nunca como antes había una prueba tan dura para el orden conservador porque se juntaron muchas cosas primero se acabó Alvaro Uribe Alvaro Uribe Alvaro Uribe Alvaro Uribe fue el fenómeno político del siglo se acabó porque se tenía que acabar por Dios es decir la fase acabó entonces Colombia gastó 20 años bajada para Uribe eso se acabó y ahora salimos de matinee y ahora ¿qué hacemos? después está la pandemia cuyas consecuencias sociales es una situación también muy compleja pero sus consecuencias fueron enormes la crisis social que está viviendo Colombia hoy pues es la peor que ha vivido en mucho tiempo casi que yo diría en la historia estadísticamente esto es de los más duros y el fracaso el fracaso del gobierno de Uribe pues es un buen tipo es un buen señor para hablar en televisión pero obviamente el gobierno o por lo menos la impopularidad del gobierno para lo entregar es normal entonces la coyuntura suma de un país que pide cambio que está desesperado por el cambio que tiene una pandemia que tiene una crisis y una unión yo creo lo que está en conversación Alejandro lo que tienen como un Petro y Rodolfo Hernández es cambio y la diferencia está en que Petro se acabó el conflicto interno entonces ahora cuál es la polarización de Colombia una posibilidad era la pobreza digamos una lucha de clases o un conflicto de pobres contra ricos para decirlo de manera simplificada una polarización clásica que uno esperaría cercana a aparecer el problema de la pobreza y la desigualdad no esperaría eso lo que yo no había venido y era del tamaño de un bus y no lo había venido por eso lo que me metió el político es que había una polarización más obvia más grande que defiende el orden conservador que es los limpios yo soy limpio ustedes todos los demás son corruptos lo que el señor está diciendo es ladrón 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 y el señor perdónenme el señor dice yo voy a firmar todos los cheques y la gente le cree o imagínense yo voy a gobernar sin corruptos como si hubiera la gente tuviera una una que dijera yo soy corrupto y yo no pues es de un perdónenme que lo diga así pero es de un infantilismo muy interesante como un fenómeno pero me parece que eso ha puesto la fuerza la orden conservador la gente quiere el cambio pero me parece que el cambio no es un cambio social con el chico no es un cambio de equidad no es un cambio de hambre es un cambio a la derecha es un cambio contra la corrupción es un cambio contra la política y a mi me parece que eso en este momento desafortunadamente el libro sabe mejor si gana Rodolfo porque gana la orden conservador pero una versión todavía más cruz es decir sin siquiera la educación que logró tener el orden conservador en Colombia es una versión cruda aunque lo que está diciendo es yo arreglo los problemas pero yo no el único que dice no hago reforma tributaria por ejemplo me da hasta como 50 millones que están robando y yo con ellos arreglo y dice tres y todo es decir yo tengo un infantilismo total pero va a ganar o puede ganar bueno pues yo ya me fui ni sosteniendo pero Alejandro mientras le hacen la pregunta yo quiero que previamente cuentes Hernando trabajó con Julio César Turbayo autor de aquella famosa frase que decía hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones y presentamos un programa de la reforma del partido liberal cómo iba a ser la convicción cuánto eran los campesinos cuánto eran las militudes cuánto eran las mujeres y Turbayo ahí mucho cuando yo terminé si yo estaba muerto de susto ya le estaban jóvenes que estaban todos ahí miradas y Turbayo doctor no me organizen partido liberal porque me lo desparada eso es eso sigue tú voy a hacer como otra cosa hay una actualización de la frase de Turbayo que vivía hace poco alguien decía hay algo peor que la corrupción la lucha contra la corrupción oportunista que va minando la confianza en las instituciones que se convierte en una forma nociva de demagogia quizás el libro que yo plantea una hipótesis que la voy a describir como inquietante porque el libro describe este momento esta década compleja de la tercera década del siglo XXI como creo yo una discontinuidad hay muchas cosas de ese orden conservador hay muchas cosas de la continuidad en la historia de Colombia hay muchas cosas de esa estabilidad económica que nos caracterizó de la medianía colombiana acompañada de estabilidad que están cambiando y están cambiando quizás de manera rápida y rotunda los partidos políticos desaparecen James Robinson entre otros planteó una especie de división en la forma como se había conducido la política en América Latina hay los países que son populistas donde nunca estuvo Colombia hay otros que son clientelistas donde aparecía Colombia y la otra cara de ese clientelismo era la estabilidad un consenso en el manejo de la macroeconomía que había entrado estabilidad pero eso se está dirigiendo ya el café no hace parte o no es nuestro producto principal en la parte exportadora cuando surgen los hidrocarburos y la plata no le llega directamente a la gente y no se consolida una clase media sino que es el Estado y las regalías se genera una clase política distinta y con eso viene la indignidad y el rechazo también porque creo que la corrupción se ha aumentado a cambiar nuestra oferta exportadora y con el crecimiento del Estado todo ese conjunto es los partidos tradicionales que cambian la oferta exportadora yo leí una frase una vez a Ricardo Jaume que me gusta repetir y dice los países primero exportan lo que son pero después son lo que exportan la oferta exportadora va transformando si se quiere el alma la política y la sociedad los hábitos del corazón decía Alex y de Toqueville se van cambiando poco a poco yo creo que eso está cambiando Hernando yo creo que si estamos entrando en una época distinta interesante inquietante donde quizás Colombia deje atrás de una vez por todas y para siempre esa estabilidad que nos ha caracterizado una época donde vamos a tener algunos intentos más arriesgados quizás necesarios de inclusión económica territorial y realmente una época donde esas divisiones clásicas van a ser más presentes un discurso político donde Colombia se va a acercar más a la historia de Argentina quizás y yo creo que el libro de eso que tú no lo escribes con una reflexión sobre este presente no estabas pensando en lo que estaba ocurriendo esta semana o esta elección sino fue clarividente en ese sentido lo que el libro plantea desde el comienzo que esa historia de Colombia como tú la describes en esos elementos está cambiando bueno también está el proceso del paso tú eres optimista en el fin de la violencia política quizás surja otra violencia pero yo creo que en el libro hay esa hipótesis inquietante que esta es una época de discontinuidad es una época de ruptura esta historia que se cuenta aquí esta interpretación parece estar cambiando ¿qué tanto? todo bien una pregunta no sé si tú lo eres a mi hombre creo que Alejandro te va a escuchar la lectura de perspectiva del libro si digamos para la idea de la conversación básicamente en el libro un argumento importante digamos un análisis una conclusión para mí muy interesante es lo que llamo la polarización falsificada en Colombia una característica tiene es discutir los problemas que no son con los con los argumentos que no son es un deporte nacional muy notable en Colombia muy interesante entonces básicamente en el siglo XIX que fue una larga discusión una larga conclusión entre el cristianismo y el cristianismo son dos cosas distintas y esa fue la conclusión y esa fue la que era del siglo XIX y se basó una conclusión yo creo que en el siglo XX la política colombiana fue durante los últimos 50 años particularmente en los últimos 20 años digamos dos gobiernos de Oribe y los dos de Santos fue el conflicto político con las FARC el conflicto armado interno de Colombia era el problema el problema de Colombia era en las FARC las FARC además anunciaba así y era así y eso nos costó cinco gobiernos los dos de Oribe los dos de Santos y el de Duque son consecuencia de la polarización falsificada ¿por qué falsificada? porque Colombia nunca nunca jamás se dividió entre partidarios y enemigos de la guerrilla Colombia se dividió entre alcones y palomas era un problema de cómo salir de unos bandidos realmente en la discusión de Colombia había el 1% menos del 1% de la gente que apoyó a la guerrilla sobre todo a las FARC y no es mucho más complejo pero básicamente el gran descuadre de Colombia por eso el conflicto interno estaba basado en una gran confusión y gastamos 50 años elegimos reelegimos a Lucia el gran fenómeno del siglo a Oribe y elegimos a Lucia también como la consecuencia que da de Álvaro Uribe pero esas dos polarizaciones acabaron yo creo que en estas elecciones finalmente pues Álvaro ¿qué? ¿quién? ¿qué? yo sé ustedes están jóvenes afortunadamente el tipo no es tan joven como que no me digan que no se aprenda quién es Álvaro Uribe yo me decamitaba escribiendo Álvaro Uribe esa historia y se acabó y no el tipo sigue y puede que hasta resucite yo no sé pero fue muy impresionante el fenómeno político que creo que a ustedes les tocó en su vida bueno pero eso se acabó a Alejandro yo creo que tenéis que dejar la zona Colombia digámoslo así salió del sofismo de la extracción de las FARC eso fue una distracción durante 50 años terrible trágica donde ninguno tiene defensa eso es otra conversación o igual la conversación pero se acabó y en estas elecciones por primera vez la pregunta bueno ¿y ahora de qué hablamos? yo creo que y fue muy interesante yo creo que a dejarlo debo decirlo genuinamente llevó tantas ideas a la campaña y trató de hacer ideas porque en esta coyuntura había una oportunidad para discutir ideas y yo sigo la sentada pues como colombiano digamos la pérdida de las ideas porque finalmente se aburra ahora quedamos en otra cosa pero sí este era un punto y yo creo que es un punto en que cambia y para irnos para no alargar la relación se acaba el cuento de conflicto armado interno o no conflicto armado interno se hace la paz con la FARC y ahora y una cosa que me acuerdo de la BAN un poco de cosas todo eso de historia colombiana eso se aburra y ahora qué ahora primero salen los pobres de las ciudades pero por dios claro un país que pasa 50 años discutiendo un problema de Colombo ni siquiera de campesinos como digo yo las FARC no eran la guardia de proletariados sino la guardia de campesinados es decir es que es inversivo como Colombia es un país un pan en el siglo XXI sigue discutiendo eso el problema de la tenencia de la tierra por dios de que ella está hablando pero eso se acaba aparecen los jóvenes aparecen las ciudades aparecen las ideas y aparecen dos cartas fuertes sobre la mesa repito una posibilidad vamos a hablar de lo que se importa no vamos a seguir hablando de cosas que no importan vamos a hablar de lo que importa que es la pobreza de la gente y la desigualdad de este país vamos a hablar de eso y ese es el tema y de pronto viene el otro con un avión son los hombres y dice el tema es no a los políticos corruptos y esa es otra división que es lo que te estás diciendo Alejandro es peor la lucha contra la corrupción que la corrupción ¿por qué? por eso porque y lo digo con toda franqueza yo también como tú y más que tú desafortunadamente porque tuve más tiempo yo tuve un día pastigo muchos años yo era secretario me divertí mucho aprendí mucho y nunca me dijeron nada y nunca me gané nada pero aprendí pero lo que Colombia ha construido es un discurso antipolítico que va construyéndose desde antes de Gaitán que fue un discurso fundamental en Gaitán en Buscarlo de Alán en Carlos Gerardo Estrepo la constituyente de 1991 para los que se acuerden se hizo contra los vicios de la clase política eso era el mandato de la constituyente para eso era claro después apareció la regalía apareció el tetróleo y entonces ya no era clientelismo sino bandidos pero bandidos es decir yo trabajo en la Norte Guerra con el paisano con Ocenami pues que eran clientelistas horrible todo horrible clientelistas estos son bandidos estos son criminales es decir el partido liberal que es mío entonces pero ese discurso ese discurso antipolítico lo que han hecho los periodistas de Colombia los periodistas premiados denunciando la corrupción se ganan toda clase de premios algunos los matan por esto no está vinculando y no pero lo que quiero con esto es que se ha construido un discurso antipolítico en el que estamos parando el costo y yo creo que la polarización que se está manifestando ahora es muy fácil muy fácil es demagogia contra la corrupción este señor te dijo a ti le dijo a ustedes un delante no todos ustedes son ladrones y el ladrón Roy Barreras y el ladrón simplemente porque 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 lo conocen entonces él va a nombrar una gente desconocida que él cree que no es ladrón pero yo con todo ya les digo si ustedes tienen una tienda para mí está una tienda uno ni siquiera sabe si el dependiente es honrado o no es que es que el problema es mucho más complejo que eso os digo de otra manera el referéndum contra la corrupción o la constitución o todo lo que componen las fórmulas para acabar la corrupción si alguna de esas fórmulas se acabara ya los suizos o los daneses la habían encontrado y había para acabar la corrupción no yo digo los políticos son como los gatos los sacan por las puertas y se meten por las ventanas pero por supuesto la corrupción está dentro del sistema político colombiano y es parte fundamental del orden conservador porque esos políticos que dejaron tanto lo atacaban ahora porque lo apoyaban políticos entonces ¿qué quieren? entonces quieren que consiga votos la ventaja que tiene Rodolfo por años es que puede decir yo no necesito a nadie porque su discurso es todos son ladrones entonces no tienen ni siquiera que negociar al alianza no tienen que hacer nada ¿por qué? porque no me asocian los ladrones es un discurso maravilloso pero la política yo les debo decir esto aunque sea muy popular el oficio del político el oficio del juicio es un oficio durísimo se necesita unas virtudes y unos defectos se necesita en primer lugar unos riñones para aguantar discursos siete horas de discursos y no oyendo y haciendo cada interés Alejandro que acaba una campaña se necesita para saludar se descanse la mano para sonreír para acordarse Julio César Turbay nunca leyó un libro ¿por qué? por Dios como este señor leyó la cartilla donde dice que tan imperativo la teórica pero buenas cosas Julio César Turbay tenía una ignorancia enciclopédica de las ciencias las artes y las letras todo igualaba yo iba a su casa un bonita una casa con una biblioteca toda empastada colecciones compradas de esas géneros ni un sonrío le dio le tocaba era muy interesante la casa pero en cambio se sabía los nombres de todos los concejales de Colombia y de su esposo y de sus hijos Alejandro ¿sabes lo que hace con la campaña? es muy difícil y si te dejen aprender nombres pues no puedes estar en estas ideas pero Daniel está hablando otra de esas ideas armazones esas vigas de armada de este libro son ciertas teorías herejes sobre lugares comunes de las ciencias sociales en Colombia para ponerles un ejemplo de lo que estoy diciendo creo que desde los años 70 o incluso antes se ha venido hablando de las causas objetivas de la violencia una de las muchas herejías que van a encontrar entre la independencia y la pandemia es una refutación poderosísima de que eso es falso que eso es paja de que no existen condiciones objetivas de la violencia cuando tú leíste eso ¿qué pensaste Meandro? yo había habitado ese debate por algún tiempo cuando Colombia se convierte en uno de los países más violentos del mundo que ocurrió de manera muy rápida Colombia en el año 74 75 tenía una tasa de homicidios muy similar a la de cualquier país de América Latina 15 años después en el año 90 éramos ya uno de los países más violentos del mundo eso suscitó durante esa década de los 80 Mario ese debate sobre las causas objetivas de eso estaba la guerrilla aquí y allá y ahí empezaron ciertos economistas a terciar en ese debate yo me acuerdo que en el año 95 quizás Mauricio Rubio desde la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes se figuró un grito que llamaba crimen e impunidad que ponía en los tiempos la terciar de las causas objetivas el Banco Mundial hizo un estudio muy grande muy sofisticado en su estadística tratando con bases de datos de todos los países de hacer una relación entre el coeficiente Gini de desigualdad y la tasa de homicidios de diferente del mundo y mostraba que eso explicaba una partecita 4, 5, 10% a lo subo de las diferencias entre países en las tasas de homicidio en cualquier forma de violencia o sea que existe yo creo que un análisis empírico juicioso que combate esa idea pero la mente de la gente esa idea está tratada y es difícil combatirla incluso en la de la política porque cuando uno dice que no hay esa conexión la gente dice usted está perdiendo ímpetu en la lucha por la justicia social por disminuir la pobreza y disminuir la desigualdad es como si se necesitara esa hipótesis de alguna manera para colucionar a la gente y me parece que hay cierto discurso que le gusta como la culpa es decir no fueron capaces las élites de Colombia de abordar los problemas de justicia y desigualdad ahí tienen su castigo y es una religión muy poderosa es mucho más poderosa que la de los datos entonces yo cuando leí eso recordé esos debates de por allá de los años 90 y de los primeros años de la década pasada donde Colombia fue protagonista incluso en América Latina y Colombia fue excepcional en su violencia yo creo que la variable fundamental es o uno de cientos pero es un narcotráfico es la consolidación de Colombia del año 1978 como el primer exportador de cocaína primero al mercado de los Estados Unidos y después a los mercados globales y yo no creo que fue la pobreza o la desigualdad lo que nos convirtieron hay factores geográficos y factores miramente casuales asalosos de la historia otro pudo haber sido el país en América Latina que consolidara ese mercado pero hubo una historia empresarial compleja que llevó a Colombia a consolidarse entonces yo creo que Hernando vuelve a poner el dedo sobre esa guerra y lo hace con valentía y en eso comparto plenamente lo que el libro dice pero Hernando va a ser difícil convencer a la gente de que esa idea esa tesis de las causas objetivas no es cierto yo creo que es una gran información muy compartida en Colombia Alejandro Alejandro un experto en esto que ha trabajado esto como mononista y en efecto sobre esto en mucha literatura en fin ahora pero el punto para mi fundamental de esto es que la violencia particularmente la violencia política es una opción voluntaria de que se levanten armas y tiene una responsabilidad ética y hay una discusión sé en la guerrilla colombiana la guerrilla colombiana se levantó no teniendo ninguna probabilidad de ganar es un argumento muy fuerte del libro que trata de basar en lo mejor de las traducciones y sobre la literatura y la experiencia mundial y la culpa de la guerrilla colombiana es enorme es una culpa de ignorancia criminal y eso lo digo y luego toda la claridad y por el momento parece un libro polémico pero el punto de la casualidad es sumamente interesante y complejo claro el punto hay una discusión muy difícil en el mundo de establecer hasta qué punto la violencia y la violencia tiene causas objetivas o no lo que uno podría decir es lo siguiente que la desigualdad la pobreza la injusticia puede ser una condición necesaria pero no suficiente para la violencia lo que uno podría decir es de todos los estudios que en efecto en general hay más probabilidad de que haya violencia en sociedades desiguales excluyentes es más probable que ocurra violencia por distintos tipos eso se puede decir pero la violencia sigue siendo una opción voluntaria la gran confusión que hay aquí es una cosa son las causas y otras son dos motivos yo puedo tener motivos para para también puedo tener motivos y eso es una discusión pero las causas simplemente no existen con una razón muy simple porque si fuera así pues América Latina sería igual de violenta a Colombia en la violencia política por ejemplo y no es así y yo que comparto completamente la normalidad de Alejandro y mucha gente hay fenómenos mucho más específicos que producen tipos específicos de violencia por ejemplo el narcotráfico el narcotráfico tiende a producir violencia en ciertas partes de la cadena simplemente porque es una industria rentable que el Estado lo regula entonces no hay jueces entonces hay que arreglar las cuentas a los marcos que toda empresa necesita cumplir los contratos entonces tiene un aparato privado de violencia para cumplir los contratos y para luchar contra el Estado que persigue el narcotráfico entonces los carteles inevitablemente son violentos y yo creo que la mayor parte de los muertos en esos momentos en que Dijín fue brutal tuvimos la tasa más alta del mundo en 1991 fue una cosa impresionante la tasa la más alta del mundo de Colombia tiene esto dado razón en el narcotráfico tú la sigue teniendo por ejemplo si uno mira la historia del conflicto armado la mayor parte de los muertos se los debió al narcotráfico inclusive hoy el narcotráfico ha sido el principal factor de mortalidad también en el conflicto armado colombiano y pero bueno digo si es una tesis muy difícil de convencer a la gente pero es un poco irresponsable porque es que fíjate como yo no pongo tal vez lo dramatizo si yo creo que la injusticia justifica las armas entonces coja las armas es una obligación no la suya es una decisión porque quiero decir es que esto es una decisión ética ética y hay que responder mucho más quien pretenda ser elegido a cualquier cargo público una cosa es amnistiar a la persona y otra cosa es elegir son dos cosas distintas y hay una responsabilidad ética que tiene que asumir como se asumen todas las responsabilidades de las excepciones públicas a lo largo de la vida de la gente entonces uno puede tomar la decisión pero una decisión ética lo que quiero decir es que a quitarle esta embeleco de las causas objetivas de que hay pobreza luego hay guerrilla o hay otra cosa luego violencia si quitamos eso de que yo solo desnudo con mi propia ética y mi propia responsabilidad eso sí es Kant no hay que decir este señor eso sí es Kant es la responsabilidad de un adulto es adulto quien está en la vida pública y toma una decisión de notar las armas hay éticas que justifican la violencia como el marxismo hay éticas que niegan la violencia sistemáticamente como el pacifismo y yo todo lo que digo es creo que es un punto muy importante de lo que vamos a hacer en que me han defendido con muchas necesidades toda su vida de eso la responsabilidad ética y los principios por eso no tan importamos pero bueno lo hablo mucho y confundo mucho esta idea de las causas objetivas como explicación de las ciencias sociales pues es interesante uno puede hacer los estudios estadísticos pero sirvió por un tiempo en Colombia para eso para justificar la violencia y se hizo esa confusión entre lo que era una causa lo que podría ser una causa y los motivos yo creo y creo que la frase la tiene corpulando en uno de sus últimos libros de que en Colombia tal vez la única postura ética respetable con todo lo que ha sucedido es la del pacifismo radical esto es no hay ninguna justificación ética de ninguna manera para la violencia como forma de expresión política de la violencia es inevitable que nos quedemos un poco en punta es un libro de ochocientas páginas cuando yo estaba editándolo Hernando me decía pero por qué te demoras tanto y no era solo porque el libro es largo sino que leía un párrafo y me quedaba como pensando cavilando en lo que se decía en eso es un libro que incita mucho no es necesario estar de acuerdo con sus tesis con lo que se expone ahí pero es un libro muy retador para quien quiera leer asumo que esta charla pues ha despertado algún tipo de curiosidad en ustedes así que si alguno quiere preguntarle algo o Alejandro o Hernando o a los dos adelante tú gracias bueno pues para los que somos historiadores agradecemos mucho este libro porque los historiadores son muy temerosos a la hora de decir cualquier cosa y el maestro Hernando como me sé digamos se arriesga permanentemente a hacer afirmaciones y eso nutre mucho la reflexión sobre el pasado yo tengo dos preguntas y es la primera de pronto en lo que ustedes estaban diciendo uno identifica en la historia colombiana una relación entre paz y desarrollo como que pareciera que intentamos construir desarrollo a través de la paz digamos el acuerdo de La Habana pues vías asiarias electrificación rural es un acuerdo cargado de desarrollo entonces quisiera preguntarle al maestro Hernando Gómez como identifica esa relación es una razón fallida en esa polarización falsificada paz y desarrollo y la última pregunta es que el maestro afirma que la paz no necesitaba reformas eso digamos eso es una reflexión dura bien dura digamos este país estuvo enfrascado en esa reflexión hay que hacer reformas el maestro dice no se necesitaba ¿por qué? sí de manera muy breve para que la gente pueda hablar es un tema muy importante pero de manera muy breve el punto es este los razones éticas y políticas para luchar contra la justicia contra la pobreza contra la exclusión por el desarrollo son valores que hay que determinar eso absolutamente absolutamente y Colombia los países más principales del mundo también lo dejan hacer pero la paz no tiene que ver con la paz una confusión enorme es una cosa que se llamó el ¿qué digo? el plan ¿cómo se llamaba? el plan de barco el plan de barco se llamaba el PNR el PNR el plan nacional de rehabilitación con el argumento de que haciendo carreteras se acaba la guerrilla por Dios por Dios pero por Dios el doctor Balco que era una persona inteligente pero por Dios otro ingeniero no pero otro ingeniero estoy alejando a otro ingeniero pero no pero entonces realmente por eso gracias por la pregunta ese cuento el el desarrollo hay que hacerlo punto la paz hay que hacerla punto son dos cosas que si coinciden gracias a Dios históricamente la macrohistoria coincide las democracias avanzadas tienen menos violencia política para que nos consolemos nosotros yo no soy muy optimista sobre eso yo creo que la violencia política en Colombia se acabó eso es lo que yo creo mirando los argumentos pero entonces pero la relación en ese cuento de paz y desarrollo es una gran confusión a los campesinos hay que llevar las carreteras porque necesitan carreteras y tienen derecho a las carreteras a los líderes sociales hay que dejarlo de asesinar porque es que no se puede asesinar a nadie y mucho menos a un opositor político con acuerdo o sin acuerdo de la BAM que carajo tiene que ver el acuerdo de la BAM se tiene un líder social ahora resulta que es a cuenta de las FARC que el Estado no puede dejar que asesine y estamos locos pero ¿quién puede eso ponerlo fácil? creo que Alejandro lo dijo mejor y con más mesura que yo es una frase compleja de eso que la paz no necesita desarrollo pero uno podría seguir hablando al mismo tiempo que la construcción de un acuerdo de paz si necesita una historia de desarrollo con una historia de inclusión económica una historia que les permitiera a quienes iban a dejar las armas algo de decir por lo que nosotros luchamos que en el fondo de eso de una forma de inclusión económica va a tener un énfasis en los planes de desarrollo que haga el país en Arauca es la presencia del Estado la cooptación del Estado la cooptación de los recursos públicos lo que ha llevado a la violencia no la ausencia del Estado podría decir que no pero eso no significa que uno necesita por ejemplo para las 130.000 familias cocaleras si queremos dejar de lado el tema de narcotráfico tener historias de desarrollo construible si uno mira y lo estuve viendo la semana pasada cuando el instituto de la Universidad de la Santa es el CECER mira la geografía de los asesinatos de líderes sociales se da cuenta que están correlacionados con la historia del desarrollo con el PEDIS y la presencia de recursos públicos allí que genera conflictos pero se da cuenta al mismo tiempo que los esfuerzos por ejemplo por titular la tierra y por generar historias de desarrollo si parecen estar asociados a una disminución de la sociedad de líderes sociales o sea esto para decir lo siguiente Hernando si uno se toma muy en serio esa frase podría caer en una suerte de debilismo que me parece complejo y es decir no podemos hacer nada con intervenciones estatales o públicas centradas en generar oportunidades en tener historias de inclusión para disminuir la violencia yo creo que sí si hay formas de hacer yo creo que es necesario mantener esa suerte de optimismo o sea si hay intervenciones hay formas de llevar algo que podríamos llamar desarrollo de manera genérica pero también teníamos que precisar que puede tener un impacto directo o indirecto sobre los fenómenos de violencia que tiene nuestro país en el PEDIS pero es complejo entonces es un momento interesante dice esto otra composición del libro pues no lo hubiera porque ya habíamos dicho pero una composición del libro fuerte también es que es muy sencilla también después de vista los procesos de paz se hacen la clave de que un proceso de paz funcione es que las partes hayan decidido hacer la paz antes sencillísimo la paz se hace después de que deciden hacer la paz antes no se hace la paz eso es una parodora apasionante que yo encuentro con mucha fuerza en este libro bueno ¿por qué es interesante esto? ¿por qué nunca los motivos a ver las FARC perfectamente pueden estar equivocadas en las causas de la violencia ¿cuentra de qué? decir es su historia la historia de la FARC es esa nacieron no se sabe en la arquitectaria vienen del movimiento de Colón eso lo sabemos su historia su historia su relato su relato su visión del mundo es esa esa es su historia esa es su historia por eso es tan importante y yo el acuerdo del proceso de La Habana desde el punto de vista de los procesos de paz del mundo fue extraordinario fue ejemplar fue democrático desde el punto de vista técnico es un acuerdo impecable muy le digo un capítulo muy largo a eso porque La Habana se fue extraordinaria como les dije pero primero las FARC habían decidido desarmarse eso fue lo primero si no venía un proceso de trabajo dado eso el proceso de La Habana consistió en decir y el trabajo de un Estado es una vez que Insurgente ha decidido o que Insurgente en este caso ha decidido hacer la paz vamos a facilitarle el camino primero tenemos que convencerlos de que hizo las armas que sabe que hizo en Colombia Álvaro Uribe esa fue la gran obra histórica que yo digo como historiador de Álvaro Uribe Álvaro Uribe derrotó las FARC en el único sentido que tiene la palabra derrotar que es perder la voluntad de salir la guerra eso se llama una derrota los colombianos creen que derrotar es aniquilar y matarnos a todos no se derrota cuando el enemigo dice me rindo me doy no las FARC perdieron su proyecto de revolución con Álvaro Uribe esa es la historia colombiana y eso lo hizo Álvaro Uribe lo que hizo Santos fue ¿cómo hacemos? ¿cómo nos construimos el camino para que entreguen las armas? ese camino pasaba por la jefe horrible horrible como Estado otra Colombia tiene más de 100 amnistías en su historia horribles todas 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 a la que hicieron el Estado de Derecho ese es el precio de la paz y ese fue el precio de la paz yo voté que sí ese era el precio de la paz y además alejando estamos completamente de acuerdo la narrativa de atender necesidades que además son reales que además son legítimas la gran paradoja de Colombia es que las FARC no representaba a nadie la gran paradoja por eso de la Habana fue decir a las FARC como si lo representaba a los campesinos a las comunidades indígenas a las comunidades negras y a los cojaderos de Colombia eso en eso consistió el Congreso de la Habana por eso se habló de esas tres cosas de reforma agraria política de apertura política y de ello como si las FARC no representaba por eso yo digo esto se basura sobre representación política de las FARC las FARC nunca representó sino a sectores muy pequeños pero tienen razón la narrativa era esa y además otra vez para que quede claro por supuesto que necesitan vías perciarias por supuesto que necesitan escuelas por supuesto que se necesitan hacer muchas cosas en el campo colombiano pero que me tengo a cabo con esto lo malo de la confusión es que como en Colombia se dice el desarrollo y la paz es lo mismo es distinto si yo me pongo a pensar mi propósito es eliminar la pobreza extrema voy a un municipio si hago un tipo de inversiones distintas si me digo mi propósito es hacer la paz esto es muy importante yo digo la política real y colombiana ha sido esquizofrénica durante 50 años por eso el PNR fue un monumento a la confusión porque nació para construir la paz pero nunca se tomó el trabajo de preguntar que contribuye más a la paz como habría hecho un economista una carretera o una escuela porque eso nunca se preguntó sino que se echa plata y además el PNR sabía cómo era eso entonces el PNR agarró la plata del PNR y la repartió de manera clientelista porque eso es Colombia pero yo creo que es un punto muy importante de la importancia de las narrativas y los relatos y de las ideologías y creo que la elección también en estas elecciones está miendo yo creo que aquí es muy importante la competencia entre las narrativas que se está presentando en estas reparantes elecciones ¿no? son narrativas que uno dice son caricaturas si ustedes quieren pero son reales una narrativa de la pobreza de la explotación de la desigualdad con una constitución que promete todo y no se cumple y otra narrativa de que todos los políticos son corruptos y que basta con no querer ser corrupto para arreglar todo por eso en el país yo creo que es muy importante y esas narrativas también en consecuencias me parece muy importante lo que tú estás diciendo es que también sería el que tomar que una de esas narrativas puede decidir estas elecciones pero bueno muchas gracias por un comentario tan perceptivo voy a terminar rápidamente con un comentario Hernando ha sido enfático en esta idea está en la parte final del libro de que la violencia política terminó quizás yo difiero un poquito me gustaría cualificar un poco eso yo creo que la violencia política entendida como en una dimensión nacional aquí se ha terminado esa preeminencia de la FARC esos conflictos pero yo creo que localmente no me parece que sea así Hernando ¿por qué? porque Colombia tiene muy buena parte del territorio un problema de control territorial y esas organizaciones criminales que ejercen el control territorial empiezan a crecer formas de regulación social y rápidamente se convierten en agentes políticos que optan en el Estado y va a ser muy difícil de distinguir esa violencia de algo que uno podría llamar violencia política o sea el clan de Colón va por lo menos a aspirar ser considerado como un agente político y dada esa forma de regulación social esa forma como han invadido muchos de las formas del Estado como han cooptado muchas de las partes de la sociedad la diferenciación si eso es violencia política o no política se nos puede volver un problema semántico pero esa dimensión de ese control territorial yo creo que nos va a llevar a volver sobre esta idea de que sí tenemos violencia política porque esa dificultad de los colombianos de llegar a consensos y la segunda que me diga dos recomendaciones para que en el siglo XXI podamos llegar a consensos muchas gracias voy a dar una respuesta perfectamente clara así que hoy es esta el único consenso posible el único consenso posible de una sociedad plural es el acuerdo para estar en desacuerdo sin matarnos ese público yo en eso le dieron profundamente de Petro de Hernández y de todos los que dicen unamos si usted se pone de acuerdo conmigo el único que es posible una democracia es para estar en desacuerdo esa es la regla del juego del Estado de Derecho y eso es el ideal digamos de la modernidad yo sé que es una respuesta muy lejos de lo que me está preguntando del siglo XXI viene de Hobbes pero sigue siendo la única respuesta que yo conozco si yo le dijera que me preguntan a mí después de haber hecho este esfuerzo de qué cosas tiene que hacer Colombia pero el libro yo lo diría de esta manera el libro es una defensa erguida por eso es polémico de la democracia de la democracia representativa desprestigiada la gente no cree en eso es el peor sistema de gobierno con excepción de todos los sistemas de gobierno es el principal activo de Colombia es mi conclusión que yo me atrevo a afirmar así todo desprestigiada choneta clientelizada todo ¿saben por qué? porque si no es así la alternativa la explicó Hobbes otra vez más allá de la ley no está la moral más allá de la ley está la dictadura o la firma civil eso entonces tengo una respuesta ahora ¿qué? entonces democracia defiende y valora la democracia segundo la ciencia por encima de las ideologías nosotros tenemos demasiada ideología y demasiada democracia demasiado un poco mirada la evidencia y la realidad mucha y tercera la defensa del mercado con el Estado el capitalismo es el peor del sistema económico con excepción de todos los demás sistemas económicos y el capitalismo es un capitalismo donde la tarea del Estado es maximizar la productividad de la sociedad son son discusiones complicadísimas pero son conclusiones futuro de Colombia yo les diría primer desafío de Colombia encontrar empleo para el 70% de la población empleo productivo ese es un problema real ¿no? más que las cosas de que suelen las campañas problema de la economía en medio ambiente ese es un desafío enorme entonces yo lo que creo es que cuando uno mira la historia por lo menos como fue la manera de tener ricord uno ve como cosas de más larga duración ¿no? como cosas muy fundamentales como eso pero que realmente mientras no tengamos esas cosas es muy difícil avanzar un acuerdo nacional ¿qué quiere decir eso? a mí una cosa que me interesa mucho a mí personalmente y que hay mucho son las ideologías todos somos ideólogos el mundo es infinitamente complejo todos tenemos que simplificar y todos simplificamos todos todos somos ideológicos no nos podemos poner de acuerdo porque tenemos valores distintos porque yo tengo problemas distintos porque la persona que tiene un taxi tiene todo el derecho de prender su taxi y el otro tiene todo el derecho a creer que le van a dar educación gratis y tiene todo el derecho además a que se la den y perdón yo lo tenía diciendo una persona como Alejandro tiene ese problema para no ser político saber es una cosa muy complicada y pensar es una cosa que dificulta sobreponer a la persona Alejandro del ejercicio político lo digo pero la verdad yo digo que hay una bendición en este caso el candidato Hernández tiene esa gran ventaja de que no tiene ideas lo digo ser adelante eso no es un candidato extraordinario pero extraordinario lo digo con mucha seriedad extraordinario porque no tiene como 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 alejado que se complica y ve la complejidad del mundo porque es que el mundo es complejo ¿cierto? entonces a mí me parece que tenemos que fortalecer efectivamente ese espacio de la paz y el espacio de la defensa de los valores fundamentales para mí me parece que en estas sociedades donde está en crisis la democracia sigue siendo fundamental la democracia y sigue siendo fundamental el argumento racional y sigue siendo fundamental la búsqueda de una cohesión del mundo es otro punto fundamental en el libro y de Colombia nosotros tenemos que entender que es que por Dios nosotros somos un pedazo del mundo entonces bueno espero en todo caso que el libro y esta conversación estribuye la reflexión de ustedes gracias aquí hay algunos jóvenes que quizás quieran hacer política un solo consejo no escriban 500 columnas antes de tratar de hacer política tantas opiniones devuelven un lastre muy barraco para los demás insisto nos quedamos en punta como era de prever que esta disfunción no íbamos a llegar a conclusiones poderosas eso el propósito siempre es suscitar diversos tipos de inquietudes en ustedes les reitero nuestro agradecimiento porque nos hayan acompañado en esta noche con Hernando con Alejandro y por favor despidámonos con un aplauso de aplausos Fernando los invito a tener el libro gracias aplausos 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 aplausos